Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las oles recorriendo Doctor, tu cuerpo, bésame, tócame, baila conmigo Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía Imagínate, conmigo en la arena, yo besándote bajo la luna llena Imagínate, toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura Vamos a juntar la noche Tú estás solo, yo estoy sola Nos movemos con el viento Pero que digo lo siento, pero que digo lo siento Es como un juego por dentro, la cabeza la estamos perdiendo A las nubes que acabo subiendo Dale, 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 dale que dale más duro Que la música no va a lo duro, que sola bailando me curo Dale, 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 dale Vamos a tocar el cielo con las manos, vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día, vamos a pegar tu boca con la mía Imagínate, conmigo en la arena, yo besándote bajo la luna llena Imagínate, toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura Vamos a juntar la noche No movemos con la hora Vamos a juntar la noche Tú estás solo, yo estoy sola Vamos a juntar la noche Pero que digo lo siento, pero que digo lo siento Es como un juego por dentro, la cabeza la estamos perdiendo A las nubes que acabo subiendo Dale, 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 dale Dale que dale más duro Que la música no va a lo duro Que sola bailando me curo Dale, dale Vamos a tocar el cielo con las manos Vamos a olvidar esta noche todo malo Vamos a juntar la noche con el día Vamos a pegar tu boca con la mía Bala conmigo Imagínate, tú y yo Imagínate, el sonido de las olas Imagínate, recogiendo todo tu cuerpo Imagínate, bailando Ay, bendito